hola chicos y chicas qué tal buenas noches bueno vamos ya por la nueva semana mañana lunes a ver qué tal se nos da bueno lo lunes ya sabéis siempre es recomendable incluso tomarlo como descanso vale yo voy a mandar mis recomendaciones como todos los días no son muchos partidos pero bueno aquí mostró mi canal de telegram y tenemos una pequeña apuesta combinadita de estos dos partidos no era mucho la cuota era bueno para doblar el dinero importante es sumar ya sea poco o sea mucho no pero pero y sumando y bueno nos salió con suerte no vamos a decir que no porque un partido de madrid con el atlético de madrid iba bastante mal en cornes al final sacaron nueve pero bueno se dio que lo importante aquí tenemos algunos partidos para la nba así que nada los que quieran entrar al canal pues ya sabéis en el en el comentario fijado de este vídeo os dejo el enlace de mi canal y bueno quien se quiera unir pues bienvenido vamos con los partidos de hoy vale la verdad que que hubo bastantes aciertos hubo algunos fallos ahora me acabo de dar cuenta cuando estaba haciendo el vídeo de un fallo que pensé que estaba el partido acertado pero bueno ahora lo vamos a decir partido de lilion más de 3,5 tarjetas se acertó sin problema la primera parte se acertó rápido más o menos también el partido vía real rayo más de 3,5 tarjetas minutos 61 fijaros que no volvieron a sacar más tarjetas le hiciste el newcastle más de 2,5 goles 4 ceros acierta verón atalanta se nos falla vale más de 3,5 tarjetas no vale la de tudor no vale porque es el entrenador vale esas tarjetas nunca cuentan así que falla y el router fútbol no fallo también más de 1,5 goles primer partido que dan a greeter fútbol en la liga y bueno unión berlín no fue capaz de hacerle un gol muy buenos partidos asuna barcelona más de 1,5 goles estaba como en 1 40 a la cuota y fijaros qué rápido se se marcaron esos dos goles incluso se marcaron otros dos el partido que pensaba que estaba ganado era este partido vale de marsella más de 3,5 tarjetas y fijaros que no me había dado cuenta yo del primer la primera tarjeta sale a un entrenador igual no no sirve vale no vale yo pensé que había salido igual fijaros de minuto 71 en un partido que estaba disputado no hubo no hubo más tarjetas raro esto pero bueno la verdad que era un partido para alguna tarjeta más pero bueno no había fijado lo del entrenador así que este partido está fallado entra de frankfurt l'everkusen más de 2,5 goles fácil la verdad que un montón de goles fijaros al descanso ya y empezó el l'everkusen ganando 0-2 y acabó perdiendo 5-2 cosas que pasan la verdad este l'everkusen es increíble pero bueno se acertó la recomendación se nos falla también con las tarjetas fijaros que en las tarjetas donde más están fallando se acierta muchos partidos también pero algunos aquí por una tarjeta en marsella por una tarjeta en el partido de la atalanta por una tarjeta luego por un gol el de uno en berlín todos nos quedamos a 111 pero bueno se falló dos tarjetas en la segunda parte no llega a la tercera se falla el del nápoles también más de dos y medio veis 0-1 raro que el nápoles no haya perdido este partido la verdad que en polis un equipo que hace bastante goles como dije ayer también recibe pero en nápoles no puedo hacerle ninguno se acierta el de sasuelo lacio más de dos y medio se acierta del betis de la sociedad más de un y medio y se acierta el madrid atlético madrid y los corners que tenemos aquí también más de 75 corres o algo que os he dicho en él en mi canal de telegram teníamos en esa combinadita así que bueno creo que en total fueron 13 partidos 8 aciertos 5 fallos pensaba que eran cuatro fallos pero con ese de marsella serían 5 si no si no conté mal pero bueno vamos a ir mejorando poco a poco son son bastantes aciertos pero bueno me parece que son también un poquito me hubiera gustado tener algún fallo menos no la verdad la verdad que sí pero bueno vamos ya para para mañana ojalá que haya ganado con las recomendaciones que mande ojalá que si habéis podido ganar algún dinerito por ahí y bueno para mañana como digo se puede tomar como un día de descanso no hay tantos partidos pero bueno vamos allá con los que yo tengo elegidos primer partido en españa vale cada granada me gustan las tarjetas en este bueno voy en una opción que se puede poner en b3 y 5 no sé si se puede poner en todos los sitios y tenéis la opción de crear apuestas y la podéis hacer pero bueno damos una segunda opción no yo me voy a las tarjetas en cada equipo recibe dos o más tarjetas vale eso está pagando como 145 y tiene que recibir al menos dos y ganar menos dos si no tenéis esta opción porque podéis poner más de 3,5 tarjetas que más o menos sería igual o incluso más de 4,5 pero bueno mi recomendación como digo es ambos equipos reciben dos o más tarjetas vale me gusta el partido de italia los goles el de roma especia más de dos y medio este no sé cuánto está creo que está como en unos 60 el 2,5 153 vale pues más de 2,5 goles me gusta este partido tenemos en alemania regional liga todos los equipos que hacen bastante goles la verdad fijaros colonia en 19 partidos tiene 40 a favor que son más de dos por partido a favor y 29 29 encajados que son como 1,5 goles encajado por partido así que bastante bastante goleador y bastante goleado lo mismo con sal que que marca su gol por partido de media y casi dos por por partido en caja así que bueno me gusta el dos y medio creo que éste está pagando también como unos 50 por el dos y medio 155 vale así que no vamos con este partido más de 2,5 goles tenemos el partido en bulgaria me gusta bastante el ludo gores mejor equipo de bulgaria con diferencia lo vemos ahí en primera posición o bueno buscando aumentar su ventaja avance seca de sofía vamos con que ludo goles marca dos o más goles vale al principio la opción elegida era que marcan dos o más goles entre los dos equipos pero paga muy poquito apenas 1 1 15 por ahí así que bueno vamos con que ludo goles marca dos o más goles creo que debería hacerlos bueno siguiente partido en inglaterra de los partidos sub 23 me gusta mucho el del hul petervor más de 2,5 goles claro es el hul incluso podría ser que gana pero bueno ya sabéis que no me meto mucho los ganadores preferir a los goles aquí lo tenemos como local es bastante buen equipo el hul de 15 puntos ha conseguido 12 solo encajado 3 goles ha marcado 14 casi 3 goles de media por partido ha marcado a favor el solo como local y luego tenemos de visitante petervor un equipo que recibe bastante goles fuera de casa también marca bastante vale marca más de un gol por partido así que son equipos que tanto de local el hul como de visitante el petervor cubren una buena línea de goles así que bueno yo creo que este partido debería darse el 2 y medio vamos con el hul petervor más de 2,5 goles y acabamos en serbia aquí con el estrella roja era también el partizán pero el partizán se por mal tiempo se ha suspendido su partido vale bueno la estrella roja pues bastante buen equipo goleador como veis así que no está encajando tanto goles este año pero bueno yo creo que él puede hacer los tres goles y bueno rachnik no es un equipo de mucho gol pero siempre con estrella roja que la roja es muy superior y salen muchos goles y fijaros que normalmente le marca randy también le viene las últimas 55 ocasiones le ha marcado 4 y en la que no la marca se arrojal hizo seis goles pero bueno normalmente de fijaros que suelen ser bastante goleadas así que bueno aquí me iría con el más de 2,5 goles luego voy a mandar una opción esto va a ser en telegram vale para todos los que os unáis me manda una opción en un partido que vamos a verlo rápidamente me gusta bastante de si va por galatasaray va a ser una creo que es una una cuota al estado mirando de me daba 550 en estos momentos luego la voy a después de mandar el vídeo a telegram lo voy a estar mandando para mañana es una opción bastante arriesgada pero bueno creo que tiene tiene posibilidades y bueno también os doy una opción por aquí si alguien quiere jugar no normalmente cuando juegan en fijaros cuando juegan en campo de la tasaray se suele dar la roja las dos últimas veces a la roja en este partido y en este partido vale son son partidos de bastantes tarjetas como veis ahí se dio en el minuto 48 esa roja y cuando han jugado en casa de sigo a por a veces también se ha habido que se da la opción de que se ha pitado un penalti fijaros aquí lo fallaron el penalti y no sé si en alguno más había visto yo que había habido penalti también a ver aquí también y se falló también penalti encima fallado así que bueno son opciones buenas que podíais jugar en casa de sigo a por podría haber un penalti podría haber una roja podría haber tarjetas no mando no lo mando como como pronóstico no porque yo tampoco lo podré hacer porque normalmente en vez de 35 no no meten las tarjetas pero creo que es un buen partido tanto para tarjetas como la opción del penalti bueno si alguien se anima con eso y nada chicos lo dicho con este partido voy a mandar una cuota grandecita en el canal de telegram así que nada os animo a que os suscribes al canal de telegram ya digo va a ser una opción difícil pero bueno vamos a ver qué pasa una locurita hay que hacer de vez en cuando así que bueno vamos a intentarlo con eso y nada lo de siempre deciros que que muchas gracias a todos los que veis los vídeos todos los días los que dais like comentáis que me seguido hacía un tiempo así que nada pero que este vídeo tenga muchos likes también tenga muchos comentarios que os suscribáis todos los que no estáis suscritos para que vayamos subiendo ya estamos más de 1700 a ver si llegásemos antes de que acabe este año a los 2000 estaría muy muy bien así que nada lo dicho mando es un gran saludo que tengáis una muy buena semana muy buen inicio bueno una buena semana en general y nada mandaros un gran saludo y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo